Gracias a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Creación Positiva la invitación que me han hecho para moderar esta mesa. Para mí es un placer y un orgullo estar con una colega y con una compañera que además lleva mucho tiempo trabajando en violencia sexual, en violencias sexuales y a un apunte también y el apunte está relacionado con que apunten porque la violencia sexual es un tema que está escondido en los cajones de este país desde hace 20 años. Entonces, creo que esto es una oportunidad única. Hola, bienvenidas compañeras de Barcelona, de Cataluña, porque tenéis que venir a Madrid a hablarnos de las violencias sexuales. Bueno, en primer lugar, Lorena Garrido Jiménez es una jurista y una feminista, profesora asociada de Filosofía del Derecho de la Universitat Autónoma de Barcelona e investigadora del Grupo Antígona. Para las que trabajáis en violencia machista, el Grupo Antígona es un referente a nivel estatal y es de los pocos grupos universitarios, también a nivel estatal, que esté afrontando y que esté trabajando específicamente en violencias sexuales. Lorena, además, es docente del máster interuniversitario Mujeres, Género y Ciudadanía y de los posgrados sobre Género e Igualdad y violencias machistas de la Universidad Autónoma también de Barcelona. Y me parece también importante señalar que es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile. Lorena nos va a hablar específicamente de las violencias sexuales y en su charla sobre violencias sexuales rompiendo fronteras de impunidad desde una reflexión jurídico-feministas. Bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas por estar aquí. A Creación Positiva por la invitación. Estoy súper contenta. He estado muchas veces al otro lado, pero es la primera vez que estoy también a nombre de Antígona. Y esto nos hace mucha ilusión porque todo lo que yo pueda expresar aquí no es solo obra individual, sino que forma parte también de un trabajo conjunto de varias líneas de investigación y donde todas vamos incorporando esos saberes e intentando trabajar también desde unos modos de hacer también feministas. La ponencia que voy a presentar o que voy a ir, primero tenía el nombre, que ayer decíamos, bueno, tenía el nombre de contextualizar y redefinir las violencias sexuales en el marco de los derechos, pero cuando yo la estaba haciendo dije, ¿y qué significa esto? Y dije, es que en realidad el nombre debería ser rompiendo fronteras desde unas reflexiones jurídicas feministas porque eso significa ampliar los marcos. Y de eso voy a un poco hablar hoy. Desde un marco conceptual que muchas veces, y sobre todo en temas de violencias machistas o de violencia de género, son tratados de manera individual los aspectos de igualdad. De hecho, tenemos una ley estatal de igualdad. Y luego tenemos, por otra parte, legislaciones en materia de violencias machistas. Por ejemplo, ha sido nombrada la ley integral, pero todo el tema de violencias sexuales está diseminado y disperso por el código penal. O sea, tenemos una dispersidad de legislaciones que lo que hacen, esto es divide y gobernarás. No toman en consideración el marco general, que significa una conceptualización unitaria, donde las violencias en todas sus formas, en todos sus ámbitos, constituyen impedimentos para lograr esa igualdad efectiva, esa igualdad en los resultados. Por lo tanto, cada vez que hablamos de violencias, estamos hablando de formas de discriminación contra la mujer, formas de discriminación que su origen es machista, aquí está la terminología, la CEDAO hablaba de violencias contra las mujeres. Después hemos hablado de violencias de género, poniendo acento en que la transformación sociocultural podía darnos una respuesta. Y hoy en día hablamos, y no solo nosotras, los mecanismos internacionales están hablando de violencias machistas desde el Convenio de Estambul, como una manera de poner el acento en realmente cuál es el problema. El foco está en el machismo. Por lo tanto, este marco teórico que unifica igualdad y discriminación junto con las violencias es el que debemos tener en cuenta a la hora de analizar. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso los elementos reivindicativos jurídicos pueden estar más en el marco discriminatorio y no en el ámbito, por ejemplo, del Código Penal. Y sin embargo, muchas veces nos cuesta hacer esta conexión de protección en el ámbito de los derechos. Aquí ya se han dado, pero se han dado en la parte, digamos, inaugural ciertos datos, pero yo quiero, voy a pasar muy brevemente. Entonces, me interesa esta encuesta también de victimización. Es importante que hay encuestas, muchas veces aparecen encuestas sobre los datos de denuncias o judicialización de los casos. Pero en todos los temas de violencia machista y aún más intensamente en los temas de violencia sexual, los datos judiciales no reflejan ni siquiera lo de la punta del iceberg o la punta del iceberg. Es que no llegamos ni ahí. Por lo tanto, son relevantes, y perdonen la voz, es que estoy muy contipada, iré bebiendo agua, son relevantes los datos de la encuesta de victimización, que significan preguntarle a las mujeres si les ha ocurrido en su vida algún episodio. Pero también es importante cómo se hacen las preguntas, porque cuando se hace la pregunta, la mayoría de las personas intenta no autoidentificarse, porque es un mecanismo de protección también, que te digan, ¿eres víctima de…? La primera reacción es, no, esta palabra me queda un poco fuerte, ¿víctima yo? ¿He sufrido agresión sexual? Por ejemplo, en una encuesta que se realizó en la Universidad Autónoma, que la investigadora principal era Noelia Hegareda y Encarnado de Lón, era un trabajo de investigación sobre las violencias que sufrían las mujeres durante su vida, entrevistando, digamos, a universitarias, con mucha resistencia por parte de la propia universidad de no queremos que esto se visualice, porque va a manchar el nombre de esta universidad y las otras no están abordando el tema. Sin embargo, la encuesta tenía no una trampa, sino una metodología específica. La primera pregunta era, ¿usted ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual? Y luego se cerraba e ibas a las siguientes preguntas. Muchas de las encuestadas decían no a la primera pregunta, pero cuando eran preguntadas una por una sobre los aspectos que constituían violencias sexuales, pues aparecía la identificación de los casos. Y luego, en la pregunta abierta final, muchas, en lo que es un análisis cualitativo, muchas personas decían, ahora me doy cuenta de que sí he sido víctima, en este concepto de víctima que es cuestionado, de algún tipo de violencia sexual. Pues es importante, porque aquí, y pongo el paréntesis de, en nuestra Europa privilegiada, desde una perspectiva etnocéntrica y con todas las críticas que eso conlleva, pero estos son los datos que tenemos aquí, una de cada tres mujeres sufrió violencia física o sexual y o sexual en los 12 meses anteriores a la encuesta. No durante su vida, en los 12 meses anteriores. Pero hay otros datos que dicen, por ejemplo, una de cada 20 mujeres mayores de 15 años ha sido violada. Luego les mostraré cómo se les preguntó para determinar. Esto significa que es un 20% de las mujeres que ha sido violada, lo cual es un nivel de violencia sexual grave e importantísimo. Un 18% de las mujeres ha sufrido acoso a partir de los 15 años. Esto es importante porque nosotros tenemos recogido el tema del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral. Pero resulta que el convenio de Estambul, aquí hay otro reto institucional, y las entidades lo están poniendo sobre la mesa, el acoso se puede verificar en cualquier ámbito, público o privado. Por lo tanto, aquí estamos rompiendo, ampliando conceptos de esas violencias sexuales. 12% declaró haber sufrido alguna forma de agresión o incidente sexual por parte de un adulto. Un 30% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido agresiones sexuales por parte de su pareja actual, quienes lo habían sufrido también en la infancia. Aquí vuelvo a poner el dato, una de cada 20 mujeres, un 5% ha sido violada desde los 15 años de edad. La pregunta era, desde los 15 años de edad hasta ahora, ¿con qué frecuencia le han obligado a mantener relaciones sexuales mientras las sujetaban o le hacían daño de alguna manera? Y esto tiene que ver con una nueva perspectiva de cómo abordamos el consentimiento. Y esto también significa una nueva perspectiva de cómo abordamos la educación sexual, la educación afectiva sexual. Uy, perdón. ¿En qué sentido? Pues no solo está el tema de, me han agredido, me han causado daño, sino, ¿he yo prestado consentimiento? ¿He aceptado no solo el acto sexual, sino todas las condiciones y las formas y el contexto en que este se verificó? Hay legislaciones que amplían el concepto de violación justamente a entender que cuando tú puedes haber consentido un acto de naturaleza sexual, pero se desvirtúa la forma en que este se verifica a otras condiciones, lo pongo aquí, por ejemplo, el uso del preservativo, esto en otras legislaciones es violación directamente. Sin embargo, aquí estamos lejos todavía de incorporarlo desde esa perspectiva. Con lo cual, ponemos el acento en los casos de violencias con daños físicos, pero no estamos poniendo atención en la autonomía de las mujeres a la hora de decidir sobre los actos de naturaleza sexual. Yo no sufro, así que espero que ustedes no sufran por la voz, o sea que yo voy siguiendo. También suena importante mirar con perspectiva comparativa los datos de los países nórdicos, porque si usted mira el mapa en general, por ejemplo, respecto de las agresiones físicas o sexuales actual o pasada, hay un 52% en Dinamarca, un 47% en Finlandia, un 46% en Suecia, Holanda un 45% y más cercano, Francia y Reino Unido, un 44%. Sin embargo, los datos aquí, que ya son alarmantes, marcan un 22%. Pero deberemos preguntarnos, ¿es que en estos países hay más agresores sexuales? ¿Hay más violencia sexual? Probablemente la respuesta es que no. Probablemente la respuesta es que allí visibilizan lo que aquí no vemos. Por lo tanto, ni siquiera las encuestas de victimización están dando cuenta de toda la realidad. Se nos quedan cortas a la hora de esta conceptualización de qué es la violencia, incluso cuando la estamos abordando. Paso aquí un poco rápido sobre otro tipo de encuestas. También tenemos que mirar que no es casual que la violencia sexual ha sido un control de los cuerpos de la mujer. No siempre su objetivo es necesariamente ni siquiera la obtención de un acto de naturaleza sexual, sino que muchas veces las formas de violencia sexuales están fijadas también en el control de las mujeres. Se ejercen todos los ámbitos, públicos o privados. Y la distinción de lo público y de lo privado también la hemos trabajado rompiendo las feministas y sigue siendo necesaria en estos ámbitos. La violencia sexual puede ser llevada a cabo, perpetrada, por conocidos o por desconocidos. Y esto también es importante porque muchas veces en el imaginario está esta idea de cuando usted vuelve sola a casa, que también, pero no solo esa. De hecho, uno de los grandes temas no abordados en la Unión Europea, y sí, por ejemplo, mayormente en Latinoamérica, es el tema del abuso sexual infantil. Solo hay una pequeña encuesta de la Unión Europea que dice que uno de cada diez niños o niñas han sufrido abusos sexuales en la Unión Europea. Y la respuesta es, ¿qué hacemos con eso? Pues ahí lo dejo, porque no hay todavía políticas públicas desarrolladas en ese aspecto, y son violencias sexuales. La finalidad, igual que todas las formas de violencia, tienen que ver con una dominación, tanto individual como colectiva. Siempre están en este doble rasante. Porque el factor común es la negación de la autonomía sexual, individual y colectiva, bajo el paraguas, y esto es importante y lo veremos después en el tema de la respuesta judicial, bajo el paraguas siempre de la impunidad. Y después nos preguntamos por qué las mujeres no denuncian, que lo hemos hecho en tema de violencia de género. ¿Por qué las mujeres no tenían órdenes de protección? La respuesta es porque el sistema institucional, incluyendo el judicial, no da la respuesta adecuada. Resumiendo, pero eso es lo que está pasando en las violencias sexuales. Debemos romper la dicotomía de lo público y lo privado, porque esa siempre ha sido una reivindicación feminista. Y de hecho, todavía el tema de, por ejemplo, violaciones en el ámbito de la pareja, agresiones, violencia sexual en el ámbito de la pareja, sigue siendo un tabú social y sigue siendo un tabú jurídico. Por lo tanto, tenemos que reivindicar que sí que existen espacios, ámbitos y formas de violencia diferentes, pero que eso nos sirve a la hora de hacer el abordaje, la intervención, la prevención, pero que la base de la violencia es igual en todo lo que es el machismo. Por eso vuelvo a la terminología. El Estado entra y debe entrar en lo privado, y eso lo teníamos claro las feministas cuando comenzaron las políticas de género en la violencia en la pareja, aquí, por ejemplo, a partir del 2004. Pero no tenemos tan claro en otros ámbitos de las violencias sexuales. Por ejemplo, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo están en un ámbito que raya lo público y lo privado, porque usted dice, ah, es que yo soy empresario, puedo hacer lo que quiera. Puedo decirle a mi trabajadora en la discoteca que use una vestimenta de un determinado tipo, pero no solo en la discoteca, es que han aparecido manuales de cómo deben vestir las mujeres, que también están estereotipados y que también tienen que ver con este ámbito de si es mi empresa yo hago lo que quiero, lo privado y lo público. El Estado puede regular o no puede regular. Y aquí vuelvo, siempre parece que volvemos a foja cero al inicio. Hay sentencias de los años 80 del Tribunal Constitucional que ganaron los sindicatos de Iberia diciendo que la vestimenta de las que llamaban en ese momento azafata de vuelo, pues no podían ser estereotipadas, sino que tenían que obedecer al cumplimiento de sus funciones. Cuando a usted le obligan a vestir de una determinada manera quien no tiene que ver con las funciones que realiza, pues eso es una violencia sexual también, porque está estereotipando el cuerpo femenino en base a unos elementos que no tienen que ver con la función laboral. Perdonen, hasta esta mañana me salía mejor la voz. El Estado entra en lo privado a regular el acoso sexual en el espacio laboral, aunque el capital sea privado. Y esto tenemos que tenerlo claro, porque esta distinción de lo público y lo privado no es solo el hogar y la familia y la calle. Lo público y lo privado tiene que ver con muchos otros ámbitos y a las feministas siempre nos ha interesado derribar esa muralla de lo público y lo privado. Cuando hay violencia es una cuestión, cuando decimos tocan a una nos tocan a todas, pues al Estado cuando tocan a una las tocan a todas y les debe importar en cualquiera de los ámbitos y formas en que esto se ejerza. Lo público va más allá de la calle. Cuando hablamos de que la mujer quiere una plena ciudadanía, la plena ciudadanía también es caminar tranquila cuando usted vuelve de una fiesta por la noche, pero también es dedicarse a su función laboral sin estar estereotipada ni acosada. Hay que decir que también las encuestas demuestran que los espacios masculinizados tienen una prevalencia mayor de acoso sexual por parte de sus compañeros. Y esto significa también abordar. No es porque tengan una sexualidad irrefrenable. Significa porque están marcando territorio diciendo este es un espacio masculino, ¿qué haces tú aquí? Por lo tanto, el control de los cuerpos, el control de la permanencia de las mujeres en espacios hasta ese momento masculinizados, pues es una forma de control también de ese logro, de esa ciudadanía. No es casual, y no solo ha ocurrido aquí, que aparezca en casos de acoso sexual, por ejemplo, en cuerpos de fuerzas del Estado o en espacios militares. No es solo de aquí. Marca una relación que tiene que ver con el control de las mujeres. Y el acoso o las violencias sexuales forman parte de ese control. El control de la sexualidad femenina, no hay que olvidar que también durante mucho tiempo transitaba en esta idea de el control de la sexualidad, primero funcionaba en esta idea de las buenas y las malas. La buena siempre es la madre y esposa, las malas son las prostitutas y las mujeres que están en la cárcel. Con lo cual, a las feministas tampoco nos interesa esta distinción de las buenas y las malas, porque también nos relega a un espacio estereotipado de cómo debemos ser y debemos comportarnos. Con una clara herencia, perdón, con una clara herencia de la ilustración. Si usted quiere, de alguna manera, revolverse el estómago, si tiene alguna formación feminista, se puede leer las indicaciones para las indicaciones de Rousseau para un buen gobernante y ver cómo estaba configurada su compañera. Su compañera tenía que tener los estudios justos para poder educar a la descendencia, a los hijos e hijas, pero nunca contradecirle en público, nunca hablar de sus ideas propias y nunca estar en lo público. Es el soporte en los cuidados para que ellos estén en lo público. En una época en que las mujeres ni elegían ni son elegidas, pero hoy día elegimos, somos elegidas a veces, pero este espacio público no está conquistado del todo. Por lo tanto, esta idea de incluso una mujer, lo digo por el tema de la violencia sexual, después veremos las sentencias, los estereotipos que todavía se mantienen, ya no tanto en las vestimentas, no es que sea menos, digamos, menos castigable un abuso o una agresión sexual porque usted llevaba minifalda, pero ese estereotipo permanece, permanece de, ¿qué hacía una mujer a esas horas de la noche? Ah, le pasó porque estaba en la discoteca, en un caso, en una agresión sexual, en una discoteca de Barcelona, el vigilante de seguridad no la quiso ayudar porque le había visto bailando con él en la pista, con lo cual usted ya accedió a bailar con él en un espacio comunitario, significa que ya ha consentido todo lo demás. Aquí está el problema. El control antes aseguraba la descendencia, lo sexual y lo reproductivo, y el tema es cómo resituar ahora que lo sexual y lo reproductivo no van de la mano necesariamente. Por lo tanto, ahí tenemos que resituar muchos espacios. También la regulación de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales, es el que tenemos que volver a resituarlos, no como los llamados derechos económicos, sexuales y culturales de segunda generación, que son plenamente exigibles también, pero es que los derechos sexuales y reproductivos están vinculados con la libertad y con la igualdad. Y vuelvo a decir, cuando hay violencia no hay igualdad, y ahí está la reivindicación. Por lo tanto, son de aquellos que no pueden estar condicionados al mayor o menor desarrollo económico o posibilidades de los estados. Forman parte de esa estructura básica, mínima de la democracia, que está vinculada a la igualdad, a la libertad y a la integridad física y psíquica de las personas. Por lo tanto, forman parte del núcleo básico de una democracia constitucional. La participación de las mujeres, incluido el acceso a la justicia, que significa, en caso de que usted sea agredida, que haya una respuesta judicial adecuada, contribuyen a visibilizar aspectos que no posibilitan esa igualdad. Y la necesidad de reapropiación de lo público, de hacer esos espacios públicos apropiados, dignos, pensados, que respeten a las mujeres. Y no solo que nos incorporemos a un espacio que fue pensado, hecho, dibujado, estructurado, las ciudades, por y para hombres. Las mujeres estaban en el hogar. Esos espacios públicos no solo nos tenemos que apropiar, sino que tenemos que reapropiarlos y reconfigurarlos y retransformarlos. Las teorías de la justicia, en este sentido, son aportes feministas a las críticas a los modelos de Estado actuales. ¿Por qué? Porque si no hacemos una crítica y reconfiguración del modelo de Estado actual, pues estamos haciendo parches respecto de este sistema de igualdad. ¿Por qué? Porque mantiene esta dicotomía de lo público y lo privado. Porque bajo la idea de neutralidad sexual subyace esa discriminación. Katherine McKinnon ya lo dijo y muchas otras, el Estado no es neutro, la justicia no es neutra, las leyes no son neutras y por lo tanto el Estado tal cual está tampoco lo es. He puesto cuatro autoras feministas, pero las hay muchas más, pero para poder hacer una pincelada de que no es solo una, porque normalmente nombramos más a Katherine McKinnon, porque es una abanderada del tema, digamos, de la sexualidad, pero yo, por ejemplo, tengo algunas discrepancias con ella en el tema del trabajo sexual y también prefiero mirar otras miradas para ver que los feminismos hablan sobre violencias sexuales como factores de desigualdad, como factores de opresión que debemos reconfigurar. Katherine McKinnon, que es jurista, es importante porque frente a las políticas que en ese momento desarrollaban los modelos de Estado donde la pugna era el Estado liberal y el Estado igualitario, que es lo que configura, si usted se mira a Estados Unidos, las dos políticas de los dos partidos, los dos grandes partidos que gobiernan, pues ella criticó y dijo ninguna de vuestras dos posturas considera que esa autonomía liberal, esa idea de usted hace lo que quiere y esta idea también falsa de que las mujeres ya lo hemos conseguido todo, que también ronda en, pero ¿qué queréis más si ya lo tenéis todo? No, no lo tenemos todo porque ese enfoque de dominación es una relegación sistémica de un grupo completo de personas a una condición de inferioridad. Y esto usted dice, ¿yo inferior? Esto es como me lo dicen las alumnas de primero, no, yo en el sistema educativo, igualitario, me ponen las notas, no. Pero cuando a usted le comienza a preguntar, ¿tiene usted estrategias para volver a casa después de una fiesta? Se manda un WhatsApp, viene junta. Cuando entra a trabajar, ¿negocia usted su sueldo en iguales condiciones? Un estudio de la Cámara de Comercio de Barcelona dijo que las mujeres que trabajaban, y usted dice, ahora me salta con las mujeres que trabajan en las empresas que cotizan en bolsa. Pues sí, aquellas mujeres que eran las privilegiadas, las que tienen más formación y entran a trabajar en espacios de alta dirección, en empresas que cotizan en bolsa, tenían una discriminación salarial que sobrepasaba el 35%. ¿Por qué? Porque en nuestro espacio público está mal visto que nosotros hablemos de dinero. ¿Y esto qué tiene que ver? Que está muy mal visto que si usted es agredida sexualmente, pide una indemnización de perjuicios, porque entonces es una interesada. Las mujeres tenemos que ser absolutamente altruistas. Por lo tanto, no es igual, porque cuando a un hombre se le vulnera algún derecho, siempre se considera que va aparejada una posible indemnización de perjuicio. Pero les mostraré alguna sentencia bastante reciente, que muestra que si las mujeres pedimos indemnización por la vulneración de nuestros derechos, somos unas interesadas y se pone en duda, entonces, nuestra declaración de cara al castigo, no la reparación, en este caso, económica. Katherine McKinnon, desde el feminismo radical, considera opresión todo el modelo de sexualidad. Dice que el modelo de cómo está construida la sexualidad en este binomio masculino-femenino constituye un modelo de opresión. Las feministas radicales tienen como objetivo mejorar la situación de las mujeres, centrándose en reformas legislativas y en la sexualidad como eje. Si bien esto nos ha traído grandes aportes, como por ejemplo, desde la propia Katherine McKinnon, la incorporación del acoso sexual y el acoso por razón de sexo como conceptualización, tiene algunos problemas desde lo que podríamos llamar las críticas de la tercera hora del feminismo, desde los 90 hasta ahora, porque también habla de una sexualidad que es homogénica y que no considera los feminismos, podríamos decir, postmodernos, movimiento queer, con lo cual, sus críticas tendríamos que actualizarlas a una configuración y evolución del feminismo actual. Es interesante porque dentro de sus publicaciones, todas están en este eje de denominación de la sexualidad. La primera del 79 era acoso sexual de las mujeres en sus lugares de trabajo. Como curiosidad, no está traducido al castellano, no interesa traducirlo al castellano, está solo en inglés. En Francia se tradujo hace pocos años cuando se debatió una modificación de la reforma sobre el acoso sexual. Entonces, se tradujo al francés hace menos de cinco años. No interesa traducirlo porque lo que se propugna aquí es claramente una revolución respecto de lo que significan las mujeres en el ámbito. Katherine McKinnon sí que tiene muchos aspectos relevantes, incorpora el acoso sexual y otro aspecto importante es que incorpora la violación como crimen de guerra y como parte del genocidio. Y esto es muy relevante porque dice, no es que aquel soldado o aquel, digamos, enemigo tuvo un deseo sexual y violó a una mujer y al otro le pasó lo mismo. Y dicen, no, aquí hay una idea conceptual generalizada donde la apropiación de los cuerpos de las mujeres es un objetivo y en este caso es un trofeo de guerra. Y ojalá que se queden embarazadas porque si además están todos los patriotismos y nacionalismos cruzados por el eje ADN sanguíneo, pues esto constituye también un ganar la guerra a través de los cuerpos de las mujeres. Este es el libro. Lo interesante es que siendo publicado desde lo académico en el año 79 y que muchas veces los académicos se quedan en el cajón y en las librerías y no llega a terreno y a la vida cotidiana de las mujeres, pues una sentencia del año 86, siete años son pocos en materia judicial, siete años después se declara por lo que sería nuestra Corte Suprema, aquí también, o sea, el Tribunal Supremo, la Corte Suprema de allí, dice que el acoso es discriminación. Y si es discriminación, está protegido por la cláusula antidiscriminatoria que nosotros aquí tenemos en el artículo 14 de la Constitución. Por lo tanto, no tenemos que ir mucho más atrás para decir cada vez que una mujer es acosada, eso es discriminación y debería ser protegido desde el artículo 14. Desde el artículo 14 que forman el núcleo básico de los derechos fundamentales. Las violencias sexuales aparecen en todos los ámbitos. Y en este caso, fíjense que yo creo que aquel libro o aquel postulado conceptual sí que transformó y transforma la vida de las mujeres cuando hoy en día todas las empresas con independencia del número de personas que trabajen tienen como obligación tener medidas de igualdad. Otra cosa es que todavía la inspección del trabajo no se ponga a todo lo que tiene que hacer allí. Planes de igualdad, las de más de 250, pero medidas de igualdad específicamente sobre acoso sexual, todas las empresas o todos los ámbitos que tengan relaciones laborales, incluyendo lo público, todas las administraciones, todos los ayuntamientos, todas las ONGs tienen que tener medidas en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. No se salva nadie. Y aquí habría que hacer la mirada y decir cuánto se ha hecho, cuánto hemos hecho. Pero eso se lo debemos a esta señora y a la incorporación de eso en ámbito legislativo y a un juicio estratégico que dio la razón. Voy a pasar un poco rápido aquí porque si no... El acoso es una discriminación y en este sentido es importante porque muchas de las reivindicaciones de los movimientos feministas de base, por ejemplo, hoy en día estamos hablando del acoso callejero, no quiero tu piropo, todo el movimiento que apareció muy fuerte desde Latinoamérica, tienen que ver con este acoso, tienen que ver con el derecho a la libertad, a circular libremente, a realizar mi trabajo, sin que sea acosada por otra persona, sin que interfiera en mis espacios de libertad. La directiva europea, fíjense, se refiere a ámbitos laborales y dice el acoso sexual, así como cualquier trato menos favorable basado en el rechazo a tal comportamiento por parte de una persona o sumisión del mismo, será discriminatorio. Pero el convenio de Estambul del año 2012 dice que el acoso ya no es solo laboral, sino que está en todos los ámbitos. Por lo tanto, hemos pasado del acoso laboral y tenemos una legislación que es obligatoria para el Estado español, que dice que el acoso es una forma en la que tienen que intervenirse. El acoso sexual lo tenemos, fíjense, que es una violencia sexual, es una discriminación, pero está en la ley de igualdad, no está en una ley de violencia. Volvemos al marco conceptual en que necesitamos unirlo. Y hay un estudio del Consejo General del Poder Judicial, que en este caso participó como investigadora principal, la directora de mi grupo en Cárna Bodelón, pero participaron varios equipos de varias universidades de todo el Estado español, del País Vasco, de Sevilla, de aquí de Madrid. Dice, si actualmente el 14,9% de las mujeres trabajadoras en España sufre acoso sexual, solo un 9% dice haberlo sufrido. Esto quiere decir, solo un 9% se autoidentifica como víctima, pero cuando usted hace las preguntas hay al menos un 14%. Pero hay otras estadísticas que dicen que son más, porque a veces el que te hagan la encuesta dentro del marco laboral, ya invalida que algunas personas se identifiquen. Iris Marion Yang, otra feminista, que también cuando habla dice, la opresión tiene cinco caras. Y dice, ya no es solo la sexualidad, porque Maquinón pone la opresión en la sexualidad. Pero Marion Yang dice, yo creo que hay más que la sexualidad, pero fíjense que dice, la opresión es cualquier desventaja o injusticia que sufren algunas personas o grupos sociales, no porque un poder tiránico las coaccione, esto también por los estereotipos de qué es oprimir, sino por el resultado de prácticas cotidianas dentro de una sociedad liberal, donde sus causas están en las normas y en hábitos no cuestionados. Hábitos no cuestionados. Ayer teníamos la broma de, sirvieron el vino y le pidieron la prueba al único compañero que estaba en la mesa, porque el hábito no cuestionado es él, debe ser. O hábitos no cuestionados es que, esto es como, ¿qué hace una chica como tú sola por la noche? Que me han dicho a mí en un taxi cuando he cogido alguna vez, que he vuelto a casa y me dicen, ¿pero qué hace una chica como tú sola? Como estas dos mujeres que fueron asesinadas, que viajaban solas siendo dos mujeres, y yo pensaba, yo hace 20 años viajé sola, sola por Latinoamérica, y en ese momento, debo haber sido muy... No me planteé siquiera que aquello pudiera ser... O sea, sabía que era inseguro, pero no me planteé que fuera un impedimento. Lo que me dio mucha rabia, no solo pena, fue que 20 años después, dos mujeres fueran atacadas por ir solas. Y esto también habla de estereotipos no cuestionados. O estereotipos no cuestionados, como cuando en un momento a mí, en la universidad, estando embarazada, me dijeron, ¿sabes que con esto has echado por la borda toda tu carrera? Por parte de otro profesor titular y, digamos, con todos los meritajes. Los estereotipos de... Entonces, ahora significa que te vuelves a tu casa, al cuidado. Los estereotipos no solo son por parte de los hombres, no solo son ellos los malos. Cuando en los WhatsApp, una madre se dedicó y dijo, vamos a hacer un WhatsApp solo de mujeres para hablar de las cosas del cole. Y salimos dos o tres y dijimos, no, si hay 200 WhatsApps, pues 200 habrá que leer, porque yo los leo y las otras no. Pero esto, igual se forman WhatsApp en pequeños. Esas son prácticas no cuestionadas. Y es duro cuestionar todo el tiempo. Pero significa que vamos educando, educando a punta de, digamos, de estas reivindicaciones. Fíjense que en las cinco caras de la opresión dice la explotación, marginalización, indefensión, después hablaremos de la indefensión jurídica, imperialismo cultural, que aquí también esto de las prácticas. A mí un alumno también una vez me levantó la mano y me dijo, usted será experta en violencia, porque como viene de Latinoamérica, allí será la gente más violenta. Y le tuve que traer las estadísticas para demostrarle que no, que lamentablemente yo podía ser experta en violencia aquí o allí, porque las tasas de prevalencia y las estadísticas son similares. Y la violencia como quinta causa, pero fíjense que las violencias sexuales pueden estar vinculadas a muchas de las otras. Nancy Fraser habla de, para ella dice, no me voy a detener en la opresión, sino en la solución. ¿Cómo lo soluciono? Bueno, a través de los mecanismos de reconocimiento y de redistribución. Ella dice siempre que tenemos un problema, tenemos que pensar si necesitamos reconocimiento de una causa o redistribución de recursos. El movimiento, especialmente el movimiento gay, dentro del movimiento de ley TBI, ha trabajado muy bien lo que es el reconocimiento, porque tal vez, en algunos casos sí, en otros no, no siempre ha sido la primera lanza de lucha, la redistribución de recursos. Pero fíjense que de lo que hablaremos en violencias sexuales es que necesitamos que se hable de ellas, que se incorpore la legislación, eso significa reconocimiento. Y después diremos, necesitamos recursos especializados, eso es redistribución, necesitamos recursos. Por lo tanto, estamos en un paso inicial, necesitamos ambos, reconocimiento y redistribución en materia de violencias sexuales. Aquí paso un poco. Soluciones. Claro, tenemos que trabajar en afirmación y transformación. Y esto es relevante porque la afirmación significa esto es violencia y la transformación es yo no quiero que esto pase más. Y esto es, trabajamos siempre en estas dos velocidades. Marta Nussbaum también trabaja trabaja sobre las potencialidades y fíjense que cuando hace un decálogo para las mujeres, yo he cogido solo, voy por encima, todas tienen que ver y podrían tener que ver con violencias sexuales, pero fíjense que habla de una vida que se vuelve indigna de ser vivida. Salud física, incluida una sana reproducción. integridad física, incluida la agresión sexual, la nombra explícitamente. Pertenencia, poder ser tratada como persona digna cuyo valor es igual al de los demás. Hay veces que yo voy a algún sitio y me dicen, ay cariño, es que no sé, o ay, la nena quiere esto. Todavía me acuerdo de una notaría cuando fui una vez y me dijeron, es que la nena quiere un documento. Probablemente a un hombre de mi misma edad, categoría profesional, formación, no dirían, el nene quiere este papel. Con lo cual, esto de ser tratada con igual valor me quedan 10 minutos. Y el control del ambiente, fíjense, volvemos, el control del ambiente, los entornos, público y privado. Paso rápido. Necesitamos ampliar conceptos. El código penal habla en una dicotomía que es falsa respecto de los sentimientos, sensación y dignidad de las mujeres. Divide las cosas en agresión sexual o abusos sexuales. Solo si es grave hay violencia, intimidación, si usted queda con lesiones, eso es violación y es una agresión sexual. Si no, todo lo otro, si llega a ser condenado, es abuso sexual. Esta es una categoría falsa respecto de la vulneración de los derechos de las mujeres y también tenemos que romper ese tabú jurídico respecto de esta categorización. Debemos romper el tabú de los espacios físicos. Una agresión sexual se puede perpetrar en un espacio en un espacio privado o público. Familiar por un desconocido. Debemos eliminar el eufemismo de los abusos porque solo cuando se trata de las mujeres hablamos de abusos que es una categoría inferior en la respuesta judicial. Todas son violencias sexuales. Por lo tanto, esto significa trabajar en el aspecto sancionatorio y trabajar en los recursos. El artículo tercero del convenio de Estambul que yo miraré ahora como el referente que tenemos de obligatoriedad dice que son violencias contra las mujeres todas las violaciones de derechos humanos y formas de discriminación a todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar daños o sufrimientos. No dice si mucho, poquito o nada. Daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica, económica incluida las amenazas de realizar dichos actos. La coacción, privación arbitraria de libertad en la vida pública o privada. Por lo tanto, el convenio de Estambul sí que es una herramienta para decir ya no nos importa si la agresión es en el espacio público o privado. Es violencia sexual. El acoso sexual es definido ya sin determinar que es en el espacio laboral, público o privado. Hay un listado exhaustivo de obligaciones del Estado que tenemos que tener, perdón por esta voz, que tenemos que tener como decálogo que dice que los Estados tienen que tener sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas. No me dará tiempo aquí, pero que sepan ustedes que las agresiones sexuales cometidas cuando una mujer está en estado de inconsciencia tiene una penalidad que a mis alumnas una se me puso a llorar. Ínfima. Porque como no has dicho no y por lo tanto no has sido agredida, no has sido amenazada, no tienes lesiones compatibles con la violación, la pena es bastante baja. Y hoy en día tenemos como referente o reto todo lo que es la sumisión química que tenemos que trabajar, pero tenemos que trabajar no solo en detectarla, visibilizarla, identificarla, sino que la respuesta sea apropiada a lo que estamos viviendo ahora, no a lo que ocurría en el siglo XIX o XX. Debemos tener órdenes de alejamiento, en ámbitos sexuales se dan, pero solo si son agresiones sexuales. Si son abusos sexuales, pues las órdenes de alejamiento ya comienzan a decaer y se dan bastante poco. Por ejemplo, en Cataluña se dan casi menos de un 50% en casos de violencia de género en la pareja, que son las más visibilizadas que tenemos. Imagínense lo que puede significar en otros casos de agresiones sexuales. Y recursos y recuperación. Y además, cuando dice recursos, lo enumera. Casas de acogida o refugio, servicios especializados, descentralizados, centros de emergencia, seguridad, los procesos judiciales, evitando contacto con el agresor. Esto no solo se refiere a las violencias en la pareja, se refiere a todas las violencias incluidas, las sexuales. El marco de responsabilidad institucional tiene que tener una interpretación adecuada a esa igualdad, recursos sensibilización y recursos adecuados. Debemos pensar en estas agresiones y violencias sexuales de manera que esos recursos sean idóneos. La responsabilidad no solo me quedan cinco minutos la responsabilidad no solo es por acción cuando no atendemos a una víctima que entra por la puerta y nos dice me han agredido sexualmente, me han acosado, me han enviado mensajes, nadie dice me han realizado stalking, pero stalking es el acoso cuando estás trabajando como camarera y viene un cliente y cada día te comienza a acosar, a decirte a qué hora sales, te acompaño a casa, pues nadie diría yo soy víctima de stalking, pero dice hay un tío que me molesta cada día en mi trabajo que viene aquí. Pues la responsabilidad no solo es cuando la víctima se identifica, sino que la responsabilidad estatal es que tenemos que sacar a las víctimas de eso que está debajo del iceberg. La responsabilidad hoy en día ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de violencia de género no solo es por acción sino que es por omisión y ha dado varios casos en temas de violencia de género en la pareja, trata con fines de prostitución forzada y en temas de agresiones sexuales. Paso un poco y voy a ir a los las sentencias. Tres minutos. La agresión sexual como está definida en el Código Penal dice que atenta contra la libertad sexual pero la respuesta de los tribunales ha sido evaluar si hay contactos no dice cactos perdón es contactos de naturaleza sexual por lo tanto por ejemplo una mujer que declaró y dice yo solo la declaración es así literal dice el tipo era un eyaculador precoz y al momento de tocar la vagina eyacula y por lo tanto el tribunal estima que no es violación porque no ha habido penetración no ha habido contacto sexual. Estas son las respuestas de nuestros tribunales que nos ponen la vara muy alta para decir que es una agresión sexual y soy así todavía recordamos no fue a mí fue a otra profesora que un alumno nos puso una queja por mostrar sentencias en temas de violencias sexuales diciendo queríamos su sensibilidad una queja formal lo que le dijimos fue que la sensibilidad estaba herida por parte de las mujeres y que eso eran casos judiciales reales y sentencias reales con hechos probados reales por lo tanto debería herirnos la sensibilidad la poca respuesta ante esos casos y no que estemos estudiando en una facultad de derecho que eso es una agresión sexual entonces también dejémonos de eufemismo de viene mi sensibilidad cuando estamos analizando sentencias y la respuesta penal lo que es relevante para el sistema penal no siempre es lo que es relevante para la víctima pide las lesiones pide si existe violencia o intimidación y nos pide ser heroínas pide un reconocimiento un comportamiento perdón heroico porque todavía se piden pruebas médicas que lo que buscan es lesiones compatibles con la violación estoy hablando de sumisión química donde no quedan lesiones compatibles con la violación no siempre hay esas lesiones además esto nos obliga a que tenemos que luchar por nuestra supuesta indemnidad digamos indemnidad sexual cuando en realidad en otros casos no lo pedimos yo siempre pongo el ejemplo si a usted le roban el bolso no le preguntan si usted ha forcejeado y ha peleado por mantenerse con su bolso en su propiedad sin embargo a las mujeres se nos pide no solo que hayamos sido agredidas sexualmente sino que además demostremos que hemos luchado para que eso no ocurra se nos pide más que al resto solo la declaración de la víctima en este caso son sentencias porque el estudio se basaba en casos de Barcelona por lo tanto pero si usted busca en cualquier comunidad autónoma será lo mismo no se aprecia lesiones traumáticas genitales acternos ni vagina por tanto absolución los informes juforenses no concretan aquí está el tema de las buenas prácticas entonces no concretan si las lesiones que se afirman causadas por el procesado hematoma en la larga izquierda o sea aquí sí que hay lesiones son compatibles o no con la relación sexual o sea además de la lesión tengo que probar que esa lesión es compatible en cómo se verificó el acto sexual y tampoco está claro que ese hematoma sea justo del día y la hora en la agresión sexual por tanto absolución lo digo para que vean la vara jurídica en este caso la víctima no habría sufrido síndrome de estrés postraumático estamos hablando del 2014 todas son sentencias del 2014 porque dice las que habitualmente sufren las víctimas de este delito como si todas cuando nos pasa una cosa todas reaccionáramos igual entonces dice en lugar de buscar el teléfono para llamar a la policía le está diciendo el tribunal ella hizo las maletas para abandonar el domicilio y cogió el cuchillo para defenderse y la sentencia le dice que la ve demasiado empoderada para ser una verdadera víctima de agresión sexual por lo tanto chicas ojo con el autodefensa porque los tribunales no lo ven muy bien ella hizo las maletas me voy cojo el cuchillo porque me estoy yendo y entonces no es una verdadera víctima un no a veces para los tribunales puede ser un sí porque en este caso la víctima es de acoso sexual y acoso sexual en una fiesta de navidad un clásico aquí cultural se acuerdan los patrones culturales y entonces al final de la fiesta hacen una foto y como ella cuando hace la foto sale sonriendo después cuando lo acusa de acoso sexual y de agresiones sexuales él saca la foto que tiene fecha y hora y dice que ella está sonriendo ahí y que no es compatible con ser víctima de los hechos que se le imputan resultado absolución las mujeres provocan las agresiones con el cuerpo la sexualidad masculina sería naturalmente agresiva la voz de la mujer está siempre bajo sospecha hay muchas sentencias en que lo que se nos pide es o que tengamos estrés plus traumático o hay en el caso de otra víctima en que como han pasado dos años y además era una trabajadora sexual no es compatible que esté tan traumatizada por la violación con lo cual o porque tienes estrés postraumático o porque no lo tienes termina siendo la justificación para la absolución la sexualidad de la mujer está bajo sospecha porque en este caso ella estaba muy alterada y no se condice con su condición de trabajadora sexual y ya me acabo ¿qué nos falta por hacer? cumplimiento de estándares internacionales reconocimiento de que es una aberración el tipo de sentencia que estamos teniendo este fin de semana han aparecido en los medios de comunicación no estaban puestos en el powerpoint dos una en que la defensa del hombre que agredió sexualmente a una víctima que se siente mal va a caer en ni siquiera no sabemos si es por ebriedad por lo que sea pero en San Fermín es una víctima se siente mal llama a la ambulancia está tendida en el suelo y un hombre se le acerca y se tiende sobre ella y va a agredirla sexualmente ante lo cual como aparecen los hechos se salva porque llega la ambulancia que ella previamente había llamado pero resulta que él ahora lo que dice es que se le abalanzó sobre ella y la estaba digamos toqueteando para intentar ayudarla esta es la defensa jurídica no sabemos el resultado todavía de la sentencia pero sí que hay otra sentencia que a mí me parece de lo más aberrante que he visto en el último tiempo una menor que es agredida sexualmente desde los 5 a los 10 años por un vecino conocido de la familia le absuelven de agresión sexual y pasa a abuso sexual porque entienden que ella iba voluntariamente usted entiende lo que es voluntario desde los 5 a los 10 años a casa de este señor y por lo tanto entendemos que habría un consentimiento pero resulta que la ley dice que las menores no consienten hasta los 16 años pero cuando se trata de violencia sexual el hecho de que ella haya ido por su propio pie no encañonada no con un cuchillo significa que es una absolución o una degradación pasa de agresión sexual a abuso sexual y por lo tanto este es el deplorable panorama de impunidad que tenemos y de retos en torno a lo que significa responsabilidad institucional visibilización y reconocimiento de las violencias sexuales muchas gracias y disculpen por la voz bueno Lorena muchísimas gracias por tu exposición vamos yo creo que como es complicado sacar conclusiones de la exposición yo lo único que puedo aportar es que creo que más allá de lo que ahora mismo solemos decir que es un olvido pactado en torno a las violencias sexuales a la violencia sexual creo que lo que podríamos hablar es de un silencio pactado hay una filósofa que es Claudia Carr que también es una filósofa que ha escrito mucho en torno al mal y que también curiosamente no está traducida al castellano acaba de fallecer hace un par de años y ella habla de la violencia sexual como el paradigma del mal creo que lo que nos has expuesto es precisamente eso las sentencias a las que has aludido nos hablan perfectamente de ese paradigma del mal me comenta Monse que como estamos fuera de tiempo si os parece vamos a dar paso a la charla de Monse y después ya hacemos un turno de preguntas ¿vale? muchas gracias a todas y a todos y especialmente a ti Lorena vamos a dar paso a la charla de Monse para la charla de Monse